La noticia del día es la decisión del Partido Liberal de no apoyar el trámite de la reforma a la salud en el Congreso, a pesar de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo anoche que había un acuerdo con el 99% de los partidos de la coalición para sacarla adelante. Sí, señor, pues al anuncio de los liberales se suma la posición del Partido de la U y de los conservadores que aseguran que si sus iniciativas no son tenidas en cuenta en el articulado de la reforma, también levantarán su respaldo. La pregunta es, ¿qué hará el gobierno para conjurar el que sería su segundo reversazo político en el Congreso en menos de una semana? Pues nuestros reporteros expertos en política y salud y Gabriel Cifuentes, quien hace parte de nuestro equipo de analistas, están listos para explicarnos el alcance de lo sucedido hoy. Vamos primero con María Camila Roa. María Camila, ¿qué fue lo que dijo el expresidente César Gaviria? Jorge, televidentes, buenas noches. Después muchos se había hablado de que el trámite de la reforma sería esa prueba inicial de fuego a la luna de mil entre el gobierno y su coalición y al parecer eso se está materializando. El expresidente César Gaviria dice que considera que este proyecto del gobierno es un riesgo para el sistema de la salud y se remite a uno de los cuestionamientos iniciales. Y es a que de ser aprobada la reforma se caería en su revisión de constitucionalidad porque el gobierno insiste en tramitarla como una ley ordinaria cuando es una ley estatutaria. Y nos cuentan también desde el Partido Liberal que el expresidente no confía en que el gobierno vaya a respetar las funciones de las EPS. Ya tambalea entonces la reforma a la salud en el Congreso, pero su caminar podría tambalear aún más si los conservadores y la U, los otros dos partidos en cuestión, se apartan del acuerdo. Este es el panorama. Esta alianza que buscaba un consenso alrededor de la reforma a la salud se dividió hoy. El expresidente César Gaviria determinó que su colectividad del Partido Liberal no esperará más a que el gobierno decida incluir sus puntos en la ponencia del proyecto y anunció que no acompaña la iniciativa. La ministra ha sido muy terca y se ha plantado en su texto que tal y como la ministra presentó el último texto el partido no acompaña la reforma. Según la cabeza del partido el proyecto presentado por el gobierno en la última reunión pone en riesgo el sistema de salud y aunque los conservadores y la U comparten esa posición decidieron dar una última espera al gobierno para que acoja sus líneas rojas. Vamos a esperar el articulado. Si el articulado no tiene los acuerdos plasmados en él, pues también lo levantamos. Y al ser cuestionado sobre la que muchos califican desgastante dinámica de sentarse, anunciar acuerdos y luego esperar, el presidente del partido conservador envía un mensaje al gobierno. Esto es con votos, ¿no? Y estamos tratando de construir esos acuerdos para que mejoremos el sistema de salud pensando en los colombianos. Si la ministra insiste en su proyecto original, a ese no lo acompañamos. Desde otros sectores ven que se complicó la agenda del gobierno en el Congreso. Porque mire, por más mermelada que repartan, los políticos tienen que ser sensibles a lo que los colombianos quieren. Y desde la bancada de gobierno advierten que el hundimiento del proyecto generaría desenlaces indeseados. Consideran esas voces equivocadas, que si se hunden las reformas derrotan al gobierno, no es así. Generaría una frustración enorme, un justo reclamo popular. Y cuando no hay soluciones y no hay salidas ocurre como con los arroyos de Barranquilla. Arrasan con vehículos, con personas, con instituciones. Quienes están proponiendo soluciones extrainstitucionales, quienes proponen caos, anarquías, quienes proponen estallidos sociales, son unos irresponsables. La partida de la amplia bancada liberal es sin duda un golpe duro para la reforma a la salud. Lo que la sepultaría inmediatamente es si la huy y los conservadores también se apartan del proyecto. María Camila, una inquietud. El expresidente Gaviria tomó la decisión del partido. ¿En el Congreso esa decisión se acoge de manera unánime, todos con Gaviria, o hay posibilidad de división entre la bancada del partido? Malú, para nadie es un secreto que hay división en la bancada del partido liberal. Se mencionan allí los nombres de algunos liberales rebeldes como Andrés Calle. Y precisamente, saliéndole al paso a estas divisiones, en este momento hay una reunión en la casa del expresidente César Gaviria que ustedes van a ver. Con cuatro representantes a la Cámara. María Eugenia Lopera, Héctor Chaparro, Germán Rosso y Hugo Archila. Ellos son los cuatro liberales en la Comisión Séptima de la Cámara y son fundamentales para empezar a sentar de entrada en su primer debate la posición del partido liberal. Y por eso, el expresidente hablará con ellos, pero también con toda la bancada en las próximas horas. La reforma a la salud, sin duda alguna, están aprietos.